¡Muchachón! 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 Disculpa, te abracé muy fuerte. Es que no estoy acostumbrado a las muestras de afecto. Ah, ¿y qué tal tu exposición? Bien, yo creo que nos sacamos de 18 para arriba. ¡Buena, campeón! ¡Buena, buena, 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 buena! Es que Joel es muy inteligente. No, 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 tú también eres inteligente. No, no tanto. ¡Claro que sí! Bueno, ya me tengo que ir. No, 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 espera, espera. Te voy a dar una propina, ¿ya? Te voy a dar 20 soles para que te puedas comprar algo. Por ejemplo, toma café. Toma bastante café, ¿ya? Para que despiertes. Gracias por su generosidad, pero creo que no sería correcto... No, no, acéptalo, acéptalo. Y no te olvides que quedamos en que me ibas a tratar de tú. Ok. Hasta luego. Ese es el problema, que no conseguimos en León dormido. Por eso para todo adormecido. Mamá. Papá. Ustedes seguro ya lo saben, pero quería que lo escuchen de mi boca. Son abuelos. Mi sueño de ser papá se hizo realidad. Yo... Yo pensé que ya... Ya no iba a tener hijos. Así que este regalo me cae del cielo. Ustedes hicieron que... Que conociera a mi cachorro. Mediante la Yuli. Gracias. Muchas gracias. Yuli, ¿qué tal con Happy? Bien. Cuídalo, ¿ya? Cuídalo mucho porque ese muchacho vale oro. Tío, ¿cuánto has tomado? Lo normal, lo normal. Mira, Happy es bueno, es buen muchacho. Es bien bacán. Es un poquito soncito, pero parece nomás, parece. Y es muy inteligente, tiene inteligencia en su cabecita, ¿no? Hay que, hay que saber buscar. Muy adentro. Muy adentro. Debí darle más billete, con lo caro que está todo. Primera vez que le doy propina a mi cachorro y le doy 20 lucas. No, pues, Pepe. Debiste darle por lo menos 100 soles. Claro, para que, para que se vaya al cine con la Yuli. O se vayan a comer su pollito en la brasa. Aunque la verdad es que ahora no tengo. Hasta que el Carmelo no esté listo, voy a estar ajustado. Pero no te preocupes. No te preocupes, hijo. Que apenas me entre un billete, te voy a dar tus buenas propinas. Claro. Es más. Es más. Sí, es más, es más. Voy a abrirte una cuenta bancaria para que nunca te falte nada. El hijo de Pepe González nunca volverá a tener carencias. Te lo juro por mi viejita. Pepe, ¿todo bien? Sí, 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 todo bien. Todo bien. Qué bueno. ¿Sabes? ¿Sabes algo, Charito? Yo te admiro mucho porque... eres padre y madre para tus hijos. Ay, Pepe, gracias por lo que me dices. Solita los ha sacado adelante y les ha dado lo mejor. Bueno, ustedes han estado ahí siempre para acompañarme. Igual ha debido ser difícil, ¿no? Sí. No es fácil ser padre o madre, pero... es la tarea más maravillosa que conozco. Y... Y dime, ¿cómo... ¿cómo tienes siempre la... la palabra adecuada, el consejo correcto? ¿Cuál es el secreto? Pepe, yo no soy perfecta. Yo no tengo la palabra adecuada o el consejo correcto siempre. Me he equivocado mil veces. Pero creo que de lo que se trata es de... de intentarlo siempre, ¿no? De hacer las cosas cada día mejor. Intentarlo, hacerlo mejor. Mira, con el tiempo entendí que nuestros hijos no necesitan padres perfectos. Nuestros hijos necesitan que los amemos y que estemos ahí para ellos siempre. Ay, ¿dije algo malo? No, 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 no. No, es que... Lucho, por ejemplo, Lucho, estuvo docente varios años. ¿Tú crees que el tiempo perdido se puede recuperar? No, Pepe. Ese tiempo no se recupera. Pero nunca es tarde para intentarlo. Sí. Te felicito por tu gran labor, cuñadita. Gracias, Pepe. Gracias. Aprecio mucho tus palabras. De verdad. Yo trataré de seguir tu ejemplo. Bueno, no te quito más tiempo. Te dejo para que sigas hablando. Bueno. Nunca lo había visto así. Compadre, ¿por qué la sacas? ¿O vas a actualizar el material? No, compadre. Estoy haciendo sitio para poner las fotos con mi hijo. Ah. ¿Te parece que me estoy adelantando? Tal vez Happy no me acepte, ¿no? ¿Y por qué no te va a aceptar, Pepe, si tú eres un tipazo? No sé. Tengo miedo de fallarle, compadre. Vas a estar a la altura, compadre. Confío en ti. Gracias. Gracias. Eh, al saca, al saca. Sí. Sí. Chau. 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 ¡Gracias!